Música ¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, hoy es 31 de diciembre y a las 12 de la noche en todos los países occidentales, porque en Oriente es distinto, en todos los países occidentales a las 12 entra el nuevo año 2020. Por ello hoy voy a hacer, como dice el título, una meditación muy muy especial para transmutar, para comenzar tu proceso de transmutación en 2020. Y lo vamos a hacer con el arcángel de la transmutación, con el arcángel Zazquiel, y vamos a utilizar la herramienta principal del arcángel Zazquiel, que es la llama violeta. Pero antes de hacer esta meditación, por favor, déjame prepararte, decirte unas cosas muy importantes. Lo primero, que el proceso de transmutación es algo muy profundo. Muchos dicen, transmutar es cambiar. Es cambiar profundamente. El proceso de transmutación conlleva cambios de pensamiento, incluso cambios de emociones, cambios de actitudes, cambios físicos. Cuando uno decide transmutar, decide, obviamente siempre para mejor, dejar todo aquello que ya no sirve, todo aquello negativo, falsas creencias, celos, miedos, obsesiones, para convertirse en modelar una nueva persona. Ese es el fin de la transmutación, el modelar una nueva persona que dé el reflejo de la luz de Dios. El proceso de transmutación es un proceso voluntario, es decir, yo en esta meditación te invito a que lo hagas, pero no te obligo a que lo hagas, porque para transmutar tienes que estar preparado. Y, obviamente, solo tú y nadie más que tú debe saber y sentir si ya vas a hacer esta transmutación en 2020. Pero, si vas a hacer la transmutación, querido amigo, querida amiga, debes hacerlo bien, profundamente. No hacerlo unos días y luego dejarlo. Eso no es transmutar, eso es cambiar. Cambiar, cambiamos constantemente. Cambiamos de camisa, cambiamos de comida, eso es cambiar. Transmutar es hacer una nueva persona, siempre moldeada con la luz, con lo espiritual, reflejo de Dios. Y el arcángel Tazquiel y la llama Violeta son el medio, un medio idóneo, el perfecto para el proceso de transmutación. Pero, sobre todo, debes empezar con los pensamientos. Es decir, escribe en una libreta todo aquello que tienes que transmutar. Mal genio, odio, rencor, celos, dificultad para perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que haya que transmutar, apúntalo antes de hacer este ejercicio, porque precisamente en el ejercicio, en la meditación que vamos a hacer directamente con Tazquiel, en persona con él, vas a tener que sacar esa lista. Y mejor que la memorices. Todo aquello que haya que transmutar, apúntalo. Una vez que hagas esta meditación profunda, puede que necesites repetirla varias veces. Si así lo sientes, hazlo. Lo importante de todo, y ya me despido, es que entiendas que lo que vamos a hacer es algo serio. No es una meditación de relajación, para poder estar tranquilo, dormir, no. Vamos a hacer o iniciar un proceso de transmutación, porque mañana es 2020, y esta meditación puede ser el principio de esa transmutación que ha sido posponiendo y posponiendo. Así que vamos a hacer ya esta meditación, recordándote que vamos a ir directamente allí, a la casa de Dios, al piso octavo, donde vive el arcángel Tazquiel, y allí vamos a hacer una serie de ejercicios con Tazquiel en persona, para comenzar tu proceso de transmutación, y que el 2020 sea por fin ese año en el cual vas a transmutar. Os deseo a todos un feliz fin de este año, y deseo que mañana, esta noche, 2020 y en adelante, tu vida sea lo mejor del mejor, que todo aquello maravilloso que deseas que se cumpla, y que te transformes y transmutes en la persona maravillosa que realmente eres. Porque cuando transmutamos, solo quitamos de la cebolla, capas de la cebolla, para que salga al corazón lo que realmente eres tú. Y eso es lo que vas a conseguir, estoy convencido, en el 2020. Gracias. Mi paz. Meditación Meditación Con el arcángel Tazquiel Para comenzar tu proceso de transmutación En el 2020 Te pido que te tumbes, o te sientes De forma cómoda Cierra los ojos Respira profundamente todo el tiempo Cogiendo mucho aire por la nariz Y expulsándolo lentamente por la boca Relaja tus piernas Tus brazos Tu cuello Tu espalda Contaré Hasta ocho Y entrarás En un estado profundo De relajación Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Estás Profundamente relajado Nada Te molesta Ni te preocupa Estás En paz Te pido que visualices Cómo Sales de tu cuerpo Cómo tu espíritu Sale de tu cuerpo Y cómo Tu espíritu Entra en el Merkabab El Merkabab Es la nave Que te lleva A viajar A otras dimensiones Visualiza Visualiza cómo entras En esa nave Espiritual Y te eleva A lo más alto Al universo A las estrellas Al cielo Allí Entras en un gran túnel De luz Visualiza cómo entras En el túnel de luz El túnel que te llevará A la casa de Dios A la otra dimensión Donde vive Dios Los ángeles Los arcángeles Y donde te está esperando El arcángel Zaquiel Visualiza cómo ya estás llegando Al final del túnel Sales del túnel Y allí Al fondo Ya se vislumbra La casa de Dios Un enorme Castillo Rodeado de murallas Para protegerla Del mal Se abren las puertas doradas De la casa de Dios Y dos arcángeles Grandiosos Llenos de luz Te abrazan Y te reciben con amor Ahora Uno de los arcángeles Te agarra de la mano Y Te lleva Hasta Zaquiel Entráis Y vais subiendo Ocho pisos Hasta llegar al octavo piso Ya estás en el octavo piso Allí En un En una gran habitación Te está esperando El arcángel de la transmutación El regente El protector El que cuida De la llama violeta Transmutadora Visualiza cómo se abren las puertas Y allí al fondo Delante de la Grandiosa llama violeta Está de rodillas Zaquiel Ahora Zaquiel se levanta Se aparta de la llama violeta Y corre A abrazarte Y a recibirte Con amor Siente el amor De Zaquiel Siéntelo Siente su amor Ahora Zaquiel Te explica Con amor Y con palabras sencillas El proceso de transmutación Que vas a comenzar Con su ayuda Visualiza Visualiza cómo Zaquiel te lleva Enfrente De la grandiosa llama violeta La cual Está dentro De un recipiente De oro brillante Zaquiel Se arrodilla Delante de la llama violeta Y te pide Que tú En el otro lado También te arrodilles Visualiza Visualiza Cómo Zaquiel Agarra tus dos manos Y te pide Que visualices Cómo de ti Sale Una energía Una Especie de líquido Viscoso Negro Todo eso Que sale Y que está entrando La llama violeta Es todo aquello Que hay que transmutar Recuerda Lo que has apuntado En tu libreta Visualiza Cómo sale El odio Si es que lo hay La rabia La impotencia La incertidumbre La inseguridad La insatisfacción En todos los sentidos Todo lo malo Que hay en ti Está saliendo Y entrando La llama violeta Visualiza Cómo Esa sustancia negra Que es todo lo negativo Que hay en ti Se está quemando Y salen chispas Y humo negro De la llama violeta Saca todo lo malo Para que entre Todo lo bueno Saca todo lo malo Sácalo Ahora Visualiza Cómo De la punta De la llama violeta Sale Un rayo Violeta Que entra en tu chakra corona Por tu cabeza Y se va expandiendo Por todo tu cuerpo Por todo tu ser Si La energía violeta Transmutadora Está entrando en ti Siéntela Siente Como la energía De transmutación Está penetrando Profundamente Visualiza Como tu ser Tu cuerpo Brilla De color violeta Estás bien Estás feliz Estás en paz Ahora El arcángel El arcángel No es para que lo comprendas No es para que lo comprendas Ni lo entiendas Ni lo memorices Solo deja que la vibración De esos códigos que va a pronunciar Zaquiel Sañen allí donde tengan que sanar Escucha Zaquiel Un jemand Numel Así Hamas Ninet Lema Jara Amang Si Hames typing A Ken Hany Bob Jara Sidit Onom Aleb Aleb Shino Amén Siente como la energía de esos códigos sagrados que ha pronunciado Zaquiel comienzan a producir efecto sanador desde hoy y para todo el 2020 Siéntelos Siéntelos Ahora Zaquiel te invita a que te levantes de la camilla y te va a despedir pero antes te da un regalo te da un colgante que te lo está poniendo al cuello un colgante con una cadena de oro y como no podía ser de otra manera con una piedra matista grande brillante de color morado como es la matista esa piedra dice Zaquiel aunque no la veas va a estar ahí ayudándote con sus rayos violetas a seguir en tu proceso de transmutación cada vez que te cueste transmutar odio o rabia o cualquier estado negativo visualiza como se pone en marcha tu colgante amatista y empieza a absorber y a transmutar todo aquello que tengas que transmutar Zaquiel feliz de haberte ayudado te recuerda que va a estar contigo en este proceso de transmutación que no vas a estar solo que cada vez que le necesites solo llámale llámale o vuelve a hacer esta meditación Zaquiel te acompaña a la salida de la casa de Dios y en las puertas de la casa de Dios te bendice y se despide con un gran abrazo abraza Zaquiel abrázalo abrázalo ahora sales de la casa de Dios y entras de nuevo en el gran túnel de luz a gran velocidad te diriges a esta realidad a esta dimensión sales ya del túnel y vas bajando a tu cuerpo cuando cuente tres volverás a tu realidad y a tu cuerpo uno dos tres te doy gracias por haber participado en esta meditación que te ayudará en el 2020 en tu proceso de transmutación gracias 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 a tu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.